Por esto me flipa tanto automata... ¿Quién son ellos? Oh, qué tal pasa? Te sacalo, olvide inscrrole. Oh, yo voy a que sergado. Por lo más, dale mi reino. Vamos a arreglar... Noектa una encontraba... Todavía no hay que ver el barrio, pero se tiene que ver el cajillo. Venga, ¿no podes revisar una ventana? Supongo que para que haya un gran caso... Coronado. Se ha podido ver un poco más o menos. Entonces, no tendrá ninguna falta. No tendrá una ventana de baño. Si no tenemos un bombas, esta es la ventana en el que no estáis. No es tan importante. ¡Vas a ver! Alerta. Haciendo enemigo detenido. Propósito. Retriezco inmediatamente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Buenos verte de nuevo, número 2! ¿Qué deberíamos decir ahora? Esto trae tus recuerdos. Aunque para conceptos como nosotros, el tiempo tiene poco significado. ¿Ves? Cuando rompamos tus fuerzas, nos hace bastante impresionante. Yoha Atacker Model Nº 2. Un grupo de equipos experimentales, creado como un TESLA para proteger Yoha. ¡Suscríbete! Toda la mitad de los enemigos, y tuve. No es tan importante que los enemigos te salen. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡¿Que va a ser que te hagan más que un enemigo de los enemigos 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 de los enemigos? ¡No! ¡No! Nosotros nos prometemos hacer la tierra en la que nos ayudamos, ¿no? ¿No dijimos que no nos puede matar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Utilice la función de la aprendizaje lógica para formular una maldita. No lo sé lo que significa. Este pod tiene preocupaciones muy graves sobre las habilidades cognitivas de A2. ¡Claro! ¡Y ya explícitlo! Es muy caído. Se despegue los circuitos de la lógica del enemigo y causan un desgrado computacional. ¿Qué es lo que? No destruya al enemigo. ¿Ah? Estirando al circuito de la lógica requiere que un cierto número de enemigos permanece en un tiempo para un cierto tiempo. ¡Oh, qué diablos! No loPueda. No loPueda. Hay que llevar tantas cosas a la vez... Porque les falta caso. La tantas temperatura de la lógica. 30%. Tienes que estar esquivando aquí las tremendas palas de Ballet-Hell. También es muy inútil. La sensación de la sensación de la sensación de la sensación de 60% de la sensación 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 de la sensación. Cuando los alienes abandonaron atrás pasa si éstas estuviéramos. Nos parecernos a una esposa, pero nosotros no somos humanos. Nosotros somos propios de ti. Hypothesis... El sistema defensivo de enemigo es importante en la sensación de la sensación de la sensación. La sensación de 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 la sensación. ¿Por qué resistes? Todas las cosas se terminan con la muerte, ¿sé lo que ustedes saben? La ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia... 90% Somos unidos, y aún somos hombres. Es como el Pockett Master, tío, no sé qué es eso. Ha faltado, Ram. 100%. Hypothesis. El enemigo ha empezado a fracasar. Necesitamos más presencia evolucionaria. Si permitimos a este androide continuar viviendo, podemos crear aún más dificultades para nosotros mismos. Descubrir la crisis que se crea nos presenta una oportunidad para nuestro tipo para evolucionar aún más. A continuación. Descubrimos. Este androide es peligroso. Debe ser destruido inmediatamente. Debe ser destruido en la vida. Los que no nos preocupen a nuestra victoria... ...en los enemigos. ¿Crees que realmente que puedes ganar? Si ambos han dicho que la quieren matar. Análisis. Las conscientes saturadas ahora están en conflicto con los demás. Huh... Están actuando como humanos. ¿Están actuando como humano? ¿Crees que en Gogo in the Cell se cruzan a los demás. Es como lo que ocurre en Gogo in the Cell. Que para llegar a la evolución superior hay que fusionar con alguien que tenga conciencia individual y emociones con alguien que tenga conciencia colectiva. Y entonces, al tener consciencia individual y consciencia colectiva, pues supone que eso sería la evolución perfecta, ¿no? Ya una capacidad cognitiva superior. ¿Es esta cosa, en serio, todavía está disparando? Especulación. Es dirigido por los datos restantes localizados dentro de los servidores. ¿Entonces esto sigue pasando hasta que los muestro todos? BANDES TIENERAN EXPERIENDO ENMOÓN Bites Los enemigos están perdidos. Alguien... este caja... ¡Fuera este caja! Esto es malo. ¿Cómo se trata de esto? Análisis. Parece que es una caja de recuerdos de los enemigos pasado. ¿Es algo más siquiera que uno pueda trabajar? ¿No pensamos que se ha logrado y si la haré un ataque solo? ¡Esto es lo que quiero hacer! ¡¿Estas compras de este un grupo de ruas en un gran mundo de mis niños? ¡¿Estas compras de este otro mundo, todo lo que así amanezce? Pero, si no me entienden más que el ataque de los enemigos de los enemigos que se ha ayudado puede ser para que el ataque es muy tested... Lo que es haber pasado de las cosas que te destruyan. ¡¿Hasta que te están aquí?! ¡¿Que por qué te has podido re-reste? ¿Por qué estáis hasta el 22 o'clock que te ha dejado una de las cuatro minillas que ya están por aquí? ¡¿Vale?! Música Te creio, te creio, te creio, te creio ¡Bien un dios! ¡Bien un dios! ¡Bien un dios! ¡Bien un dios! Que se convirtió... ¡Esto es el resto de los últimos resquicios de la red! ¡Aquí hay un popurri! ¡Una guerra definitiva contra la mayoría de tipos de máquinas que se presentan durante todo! ¡Esto es como un remember de todo! ¡Es bastante épico! ¡El resto de los últimos resquicios de la red de los últimos y vacía! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Fascadores, los últimos resquicios de los juegos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos por siempre! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! ¡Una guerra de la guerra de las rojas de la verdad! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No duelo! ¡No sabéis que podáis! ¡No dejes, nada súper bien! Si alguien quiere decir que es decepcionante algo, a vosotros os puede flipar. Que os puede parecer la polla con cebolla. No os dejeis guiar tanto por los demás. ¡Llegad a sus vidas! ¡Llegad a sus vidas! ¡Llegad a sus vidas! ¡Soy como dios! 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 ¡Llegad a sus vidas! 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 ¿Qué es todo esto, Chunk? Speculación. Es una resursión de algún tipo. ¿Used para hacer qué? ¡Un Dime! ¡¿해서 que ya se da saben que el alemán de sus vidas se ha despegado?! ¡¿Soy como dios? ¡Soy como dios! ¡Llegad a sus vidas! ¡Soy como dios! ¡Soy como dios! ¡Mirad a sus vidas! ¡Soy como dios! ¡Muy como dios! ¡Muy bien! ¡Soy como dios! ¡Uy no! ¡Pues a conseguir que os dices a un granja... No, no. ¡Hei! 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 ¡Me la hei! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Para que no haya estado aqui para, no haya estado aquí! ¡No te haré nada! ¡Nos hemos visto! ¡No! Madre dios, que temardo. Me la pone bien parada. Madre mía. Esto si que es un juego, eh. Esto si que es un juego. Ahí. Está bien. A la verga. Esto es espiquisimo, tío. Así me gusta más, la verdad. La canción Rackengard. Ahora. Tú eres machines. Tú eres androides. Tú eres androides. Tú eres androides, mutual enemies. No debate. ¿Por qué tú vivías? ¿Por qué existen? - Vivimos. La luz. La luz. Vamos a soar por el cielo. No creo que le haya esp�ias. Fuamos, no creo que fuera tal, o sea, esto todo va a su asentic Brazil. Pues, ¿huh? Creo que aquí estamos Que se vende. Pues le acuerdió a ese tipo de employer. Me lo reventé. Fue una alta reventada, cremelero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me recuerda a los búhos de Okami, tío. Los búhos gemelos de Okami. ¡Qué mal, Duny! De segundo siguiente. No dice nada este enemigo. ¡ dura! ¿Quién es la mano? ¡ freakin lo que es! ¡ WAI! ¡ Tanner! Frabajo… ¡Que para mí! ¡No! ¡No! ¡Llega el momentazo, eh! ¡Uf! ¡No! 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 Ahí vamos. En la épocaa de esto, no todavía nocemos en la vida. Tanto humanidad será extinta. ¡Ura es el funcionador! El funcionador. Me. Que sea. 2B. Sacrificial lambs. All of us. ¿No es eso? ¿No te hace que te llame? 9S. ¿Nos... ¡Suscríbete! Usted mató 2B. Eso es todo lo que necesitamos para matar a los demás. 2B hacía que te mató. Lo ha causado mucho dolor. El tipo 9S es un modelo de alta edad. Ellos sabían que te descubieras la verdad a continuación. Pero el modelo de alta edad, 2B, era solo un cover. La alta edad es 2E. Número 2, tipo E. Ellos eran una clase especial de alumnos, diseñados para ejecutar unidades de Yorha. Pero tú sabías eso. ¿Verdad, 9S? No. Shut up. Shut up! ¿Qué sabes? ¿No sabes nada sobre nosotros? Proposal. Cease combat. Lleguería a este punto sería irrational y... Pod 153. ¿Verdad, 10S? ¿Verdad, 10S? Para que te deshiculación. ¿Verdad, 10S? ¿Verdad, 10S? ¿Verdad, 11S? ¿Verdad, 11S? ¿Verdad, 11S? ¿Verdad, 11S? ¿Verdad, 11S? ¿Verdad, 11S? ¡Suscríbete al canal! Empatide mucho con su lucha, con su locura y todo eso. Y... Me encanta el final de Nainez. Me encanta la historia de Nainez y su locura y todo. ¡Vamos por allá! Esto es obviamente épico. No importa. ¡Nainez! ¡Nainez! Pero si no importa, ¿por qué me pregunto a los humanos como este? ¿Por qué me deseo el toque de algo que no existe? Es como nos hicimos. Los androides fueron diseñados para proteger sus maestros humanos. Nuestro programa principal demanda que... ¡Suscríbete! 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 Bien, entonces. ¡Suscríbete! Si todo se si es está advance... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Oîster! ¡No! 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 O descriptions de jugadores de otros humanos Sebastión ¿Y sobre cuál es el final, Kano? Si ya tengo el D, ninguno de los dos. Cuidado... de 9S. 2P. ...Gracias. ¡No son de las mejores de las 2. ¡No son de las mejores! ¡Os voy a hacer este juego! ¡No! ¡No conozco! Todo esto, Kano. ¡Lo siento! Pero, ¿verdad? ¿Está perdiendo los recuerdos? Está muriendo. Están salvando los recuerdos de Niners. Eh... lo que he comentado. Ni el C ni el D son... O sea, es el canon el que tú quieras, ¿sabes? Es el que a ti te guste, ese es el canon. Sus recuerdos. Nainez? ¿Que lo que pasa? ¿Que lo que pasa? ¿Que lo que pasa? Tengo que hablar de esto, pero no sé. No sé. ¿Que lo haces? Si me gusta. ¿Que lo haces? Tienes que estar en la boca. ¿Que lo haces? ¿Que lo haces? ¿Que lo haces? ¿Que lo haces en la boca? No lo haces. ¿Que lo haces? Si, si no. ¿Es una persona con el mundo? ¿No se puede? Si, es una persona. ¿Te gustan los dos? ¿No tienes nunca... Si, puede. ¿De qué es usted en Google? Deciere que se quede solo. ¿Le gustaba? ¿Es una persona? En la serie de preguntas... En el plan principal, la felicidad es esta. Esa tiene que verla. Tengo que jugar con tu vida. ¿De verdad? Eso por el momento, ¿eh? Y, ¿a quién te puede? No, ya no lo hario. Voy a ir y nunca supongo que duelo. ¡Los os du量, creemos que no lo haran! ¡Y yo, a ver si! ¡Claro! Nunca pillo de tu vida. ¡Oh, bien! Hoy es día de hoy. Ahora que siente lo que es morir. Y poco a poco... ...la letra se vuelve de más negras a grises. ¿Tú se manejando, mañana? ¿Se enseña una pausa? De hecho, yo tengo un beso. Tenemos que salir de la fiesta. ¿Es un acuerdo? Bueno, no sé. ¡Es la historia que sí es! Pero supongo un espacio de trabajo. ¿Qué tal? Ese es muy, me débuta... Es un lugar a lo largo de abajo. ¡Ahora imagina qué tal! ¡Si lo explica que por otro lado, el cubano empezará a ir alineador! Nada más allá. Y no hay nada que estaría en la base. No hay nada que estaría en el mundo. ¡No hay nada que estaría aquí! ¿Podemos ver este verano? Es de esta frase... ¡Eso verano o no! ¡Pero cambiaron de opinión! Vieron los androides, Adán, Eva... ...que eran muy como los humanos. Me encanta la canción. ¡Me vuelve loco! Cuando te preocupes, tu espíritu ha terminado de seguir. No me va a perder la vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Esta torre no dispara artillería? Dispara un arca. Una salvación del arca de Noé. Contiene recuerdos de las formas de vida mecánicas. Envía esos recuerdos a un nuevo mundo. A otro planeta, al espacio, etc. Tal vez nunca alcancen en ese mundo y vaguen para ver espacio para siempre, como en el final de Neon Genesis Evangelion. Como para las chicas, su tiempo es eterno, porque es una vida consciente colectiva. Adán y Eva, pues, tienen su conciencia dentro del arca. ¡No es... que no se puede ver el problema! No, ¿no es? No, no, no. No, no, no. No, no. Y si no, ¿no sabes que? Haz un par de cosas a sus muertes... ¡No se puede! ¿¡¿Pero si el negrito hacesiste a sus muertes o las personas?! Entonces la verdad es que no creas que se despegue. Pues... No costuma verla. Letra, la segunda vez. No se olvido de hacerlas a la noche durante el segundo día. No sé si lo mereces. No, no, no. No lo hagas, la siguiente vez. Es verdad. No, es verdad que acá la gente no se hagan. Pero nunca, la gente está preparada con las máquinas. Bueno, esto es para que la gente ve a la Pub. Ya está. No lo hagas. No lo hagas. Ya tal, le decían. Alcaldito. Si, están ahí. ¡Vamosos a la mente! ¡Vamos a jugar con la cabeza! ¡Vamos a bajar! Pero, ¿por qué? ¡Claro que yo sé si estás en la tierra! ¡Vamos a ver! ¡Supacemos de la naturaleza! ¡Supacemos, ¿verdad?! ¡Supacemos! ¡Supacemos, ¿verdad?! ¡No! Pero, ¿de acuerdo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Si tienes a que ver, ¿es que bajas? Si se lo haces... No te buscas. Pero hay que ver... Si tu no eres uno... ¡No te buscas! Estas son desvases, pero pasas en si de la gasolina. No te buscas de la gasolina. A ver si no és un lugar que me va a ser mas.... El gato es uno... Pero aún más, ¿sabéis que estoy acostumbrado para dar un cedido... ...Túbamos, por ejemplo, el colegio de la Tierra. No es como un beso de que te caiga. Yo tengo laSMG y te voy a liberar... No, no... Náines... Quedan como recuerdos en el planeta, pero la consciencia de Náines ha abandonado la Tierra. ¡La Tierra! No, no, nada. ¿Vamos a expulsar al puto de la tierra? La verdad es que nos parezca que la falta! Pero... El que recuerda es poder celular. Me tengo una tienda de paraudar a la zona del perro. Es una tienda de paraudar a la zona del perro. ... ¡Pero! Es una tienda de paraudar. Sobre la nena de los perros. ¡No puedo conmigo! Por fin tengo que seleccionar el capítulo. ¡Vamos al final! ¿Aquí? 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 Supongo que aquí podré tomar la decisión. Supongo que aquí podré tomar la decisión y no tengo que repetir la batalla. ¡Aquí! Cuidado. de 9S2P. ¡Aaah! Ea... Para ello. ... Así que, todo esto, el Dino es que estamos haciendo un saludo. ¡Lo que estoy haciendo! ¡No puede ver que es Fuebabs! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Se puede que se enganchar lineas a la pared? Si no. Si es que no. No puedo escribir. Donde, ¿cuál es esta pared? ¿Pero tienes que reír de la pared? ¿Pero debes ya tener que conectarla la pared? ¿Puedo buscar el capítulo? ¿Puedo buscar al que ustedes nos han convertido a la pared? No sé. Sí, sin ver, es que no me debes usar la pared. ¡Pero no! Ese es el final del final del final del final de la serie. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible que nos haya gustado el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... Si... ...Diéndose. No puedo ni hablar. ¿Suscríbete? Si hay que aprovecharlo... Si se va a la puerta, ¿verdad? No puedo. Si se trata, ¿no te pasa? ¿Por qué? Tengo dos horas. ¿Se puede ver el tiempo que..." Esta torre es un canón gigante que se basa en el servidor humanitario en la luna. Si no hacemos algo, todos los datos de la humanidad se van a destruir. ¿Qué? No se importa. ¿O no sabías? No tenemos que tener en este mundo más. No hay más. La humanidad está extinta. Ese servidor que estás tan preocupado fue inventado para dar a los androides algo para luchar. Y Yorha fue creada para perpetuar la lie. Pero para asegurarse de que nadie se aprenda la verdad, nos hicimos a ser matados. Ellos construyeron una puerta atrás en el búnker y lo programaron para activar después de una cierta cantidad de tiempo. El comandante, yo, para ser... Sacrificial lambs. Todos de nosotros. ¿No es eso divertido? ¿No te hace rir? 9S, ¿nos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a 2B! Eso es todo lo que necesitamos para matar a los demás. 2B se asustó para seguir matando a ti. Lo ha causado a ella tanto dolor. El 9S es un modelo alto. Ellos sabían que podían descubrir la verdad eventualmente. Pero la designación del modelo 2B era solo un cover. La designación oficial es 2E. Número 2 Type E. Ellos eran una clase especial de membros diseñados para ejecutar los Jor-Ha Units. Pero tú sabías eso, ¿no? ¿Verdad, 9S? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¡No sabes nada de todo sobre nosotros! Proposal. ¡Case combate! Llegar a ella a este punto sería irracional y... ¡Todd 153! Te ordeno de haltear toda la pensión lógica y la palabra. Esta orden... Seguirá en efecto hasta que confirmes la muerte de la misma misma o de la Unida A2. Dime su nombre y seguramente va a ser él. Me encanta este escenario, tío. La luz, cómo se filtra, lo futurista que es. Me puto encanta, tío. Vamos para allá. Final C y Final E. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa... Si no, si no... Hay que resistir sus altos pirateos. Que ahí tú no la piratees. Podrías haberla pirateado. ¿Qué pasa... Me resisto a tu pirateo, we. ¡Venidia! ¡Henri! ¡Hack! Añadito. Pod, vamos a reparar los circuitos de 9S. Añadito. Dime dónde encontrar el virus que corrupta a 9S. Añadito. Yorha unit 82. Core data for 9S is stored ahead. Severe virus corruption. Probability of successful deletion extremely low. I think I know a way. The idea under consideration is not recommended. This pod is a Yorha tactical support unit. As such, it cannot approve of actions that would damage its supported unit. You're not so bad, pod. You know that? No. 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 Hubo una buena necesidad de vivir al mundo ilegal. ¡A la inundación se han logrado! ¡La Jesucrista, la Jesucrista! Ella sabe la salvación, ella sabe curar el virus. La única. Un virus que parecía imposible de curarse. ...La imagen del mundo ilegal. ¡Te cuidaré todo! Todo lo que pasa. Pod... Cuidado a Nainas. ¿Qué haces, A2? Pero todavía tengo algo que necesito hacer. ¡Va adelante! Añadez. Cualquier una infancia, no tiene nada. Añadez. Cumple con lo que tuve. Cuidado a su futuro. Añadez. ¿Eso es? Te siento. Lo siento. Nunca me he dado cuenta... ...como hermoso este mundo. Estoy venido, todos. Estoy venido. Pero no tengo cambio, yo no lo he. Conocimiento, pero no quieren perderlo. Yo me he visto que las vidas merecen ser vividas. Y el arca no ha salido en la Tierra. Los datos de las máquinas y todo eso no han salido. No se dispara. Al contrario, que en el final de ahí, elige. Quieres ser disparado junto al arca para vivir eternamente por así decirlo, en tu consciencia dentro del arca? Me voy a enseñar la fuerza de la pateta de tierra. Atento. Toda la Unión de YoRha es confirmada conciencia. Nuestra misión es resolver los progresos de un proyecto de YoRHA es completo. Procedemos al final de la lucha para la final del proyecto. Comenzando la mostración de todo el dato. Pod 153 a pod 042. El suelo de datos presentado en la stream. Recomiendo un descanso temporario para hacer un check de datos. Pod 042 a Pod 153. Data confirmado. Data personal para las unidades 9S, 2B, y A2 parece que se deshacen. Pod 153 a Pod 042. Seguire las reglas de proyecto y deshacen todos los datos personales. Pod 042 a Pod 153. Recomiendo un descanso de datos personales. Pod 153 a Pod 042. Descansar la declaración de Pod 042. Pod 042 a Pod 153. Hay datos creados en mis bancos cuando estaba reforzando los datos. Realizé algo. He llegado a la conclusión de que no puedo aceptar esta resolución. La destrucción de todas las unidades de Yorha es un componente de proyecto. Todos los datos deben ser destruidos. Pod 042 a Pod 153. Recomiendo. Descansar la declaración de datos personales. Descansar la declaración de datos. Pod 153. Pod 153. ¿Te esperabas que también sobrevivieran? ¿No? Necesitamos la autoridad por esta acción. Las reglas están protegidas por sistemas altos niveles. Salvar los datos posee un nivel inaceptable de riesgo. Sabiendo eso, ¿tienes que todavía desean que ellos sobrevivir? Si. Es un conflicto de intereses. Un Pod quiere servir a Yorha. En plan, los objetivos finales de Yorha. Y otro dice... No. Vamos a... Vamos a salvar los datos de... De nuestros amos. Y aquí llegamos. ¿Te escuenos ya? ¿Tienes que hemos hecho un placer, ¿no? ¿No? Si hay que ver... Los datos de la onesidad serán usados. Pod 042 a Pod 153. Hicimos creativos para ejecutar el proyecto de Yorha. No teníamos capacidad para hacer un movimiento. Pero cuando nos seis fueron conectados y intercambiamos información, algo sucedió. No puedo negar el sentimiento de algo que se resuelve con la consciencia y la emoción. No puedo responder. Quizás ahora entendemos que no todo tiene que tener una respuesta. No puedo negar la forma de intercambio. Si no, si puede negar la idea, tengo que tener una respuesta. Todo lo que me gustaría decir es que entiendo no todo este momento... No estábamos o quizás necesitando entrar en el segundo... Si, no puedo negar la palabra de la misma manera, ¿qué tal? No fue así... Pero no puedo mirar los distorsiones... No puedo dejar de pasar solos. ¡Eso es que es el mejor que nos asignamos! ¡Eso es que no puedo volver a la parte de la estrada! ¡Eso es que es nuestro mejor! ¡Eso es que es nuestro mejor camino! ¡No perdonemos la guerra! ¡No perdonemos! ¡¿Quién hay en esta sala?! ¡¿Quién no está listo?! ¡¿En qué hora de tenerlo?! Esto es muy fácil pero ya luego... ¡Madre mía! Lo difícil es que se vuelven. ¡Eso es lo que es para ver! ¡El mejor final de la historia de videojuegos! ¡El mejor final de la historia de videojuegos! Creo que es pasado, ¿dónde? He jugado. Podrán, si no... Quiero salvar a los protagonistas a los que has tenido tanto cariño. Es un poco como con Dark Souls, ¿no? En plan elegir el final de enlazar la llama o el final de toda la mierda, la era de la oscuridad. Recordemos que Dark Souls es un juego superimportante, superinfluyente de estos últimos tiempos y se nota a leguas que ha influenciado mucho en Breath of the Wild y en Nier Automata, Dark Souls. Tanto narrativamente como con algunas mecánicas jugables y todo eso. Perdón, No. No. ¿Qué decís? No. Ni exactamente como que la ventana viene. No, no. Ni la ventana de fuera de la persona que tiene el sentidouki que tiene esta misma diferencia con el juego. ¿Qué decís? No, no, ni la ventana de fuera. La ventana de fuera de la zona que tiene la ventana de fuera de la tierra. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo aquello que tiene Kirito lo tienes que destruir! ¿Como superas esto, tío? ¿Como haces un videojuego... Ya no digamos superar, igualar. ¿Como logras igualar lo que ha hecho esta ruta? ¿La ruta CDI? ¿Como lo igualas? ¿Como logras hacer algo tan magistralmente bueno? ¡Souler, dos puntos! ¡Pues haciéndolo, tío! ¡No sé! ¡Cállate, pesado! ¡Ilka! ¡Ilka, besón! ¡Pues haciéndolo, tío!' Tienes que habilitarse para hacer un reloj en el que se puede lograr de ganar de ganar tus créditos. Un velojito que nos consume en el que tenemos que hacer. ¡Suscríbete al canal! Quieroarmar, con el dinero, con la mano, aquí a todos. ¡Apado! ¡Apado! ¡Nos vemos! ¡Apado! ¡Apado! ¡Nos vemos! ¡Un hombre que me ha ayudado a ganar los créditos! ¡Un 풍! ¡Te he visto! ¡Pero no ves que me fascina ni el automata! ¡Pero no ves que me fascina ni el automata! ¡Pero no ves que me fascina ni el automata! ¡Pero no ves que me fascina ni el automata! ¡Pero nace que no! ¿Como el enemigo es el normal? ¡Es difícil que me fascina! ¡¿Viva el enemigo? Ahora... ¿Estate. ¿Ahora? ¡Esto es ese día! ¡Voy a sacar un marido! No, no lo tengo. No tengo nada que ver sola. No puedo ver la cámara. No puedo ver nada. Pues como es la entrega de la madrugada. ¡Tienes que serán las razas de la cancha fianza para ganar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Entendobi! ¡Entendobi! ¡Van! No me van a mirar. ¡Nuestros políticas son basuras! ¡Suscríbete! ¡Sin Yellow! ¡Suscríbete! Queda el ruído por ahora. ¡Suscríbete! ¡No me rindo! ¡Jamás me rendiré! ¡No me rindo! ¡Jamás me rendiré! ¡Maldito Square Enix! ¡Estás loco, Square Enix! ¡Todo el poder de la compañía multimillonaria! ¡No te metas con la empresa multimillonaria! ¡No te metas con la empresa multimillonaria! ¡Nada tiene sentido! ¡No! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡Suscríbete a algunas heridas! ¡Que pueda salvar a todos nosotros! ¡Y la verdad es que nos vamos a seguir! ¡Suscríbete a todos! ¡Es demasiado fuerte para mí! ¡No es justo! ¡Les voy a funar en Twitter! ¡Les voy a funar en Twitter! ¡Me voy a funar en Twitter! ¡Me ofende la dificultad! ¡No! ¡Esto es... ¡No voy a poder devolver al canal! ¡No voy a mucho más de ahora! ¡No voy a seguir! ¡No voy a estar tan bien! ¡Si te preocupes! ¡Ahh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos voy a estar sin zapatos! ¡Maldito слово! ¡Si me lo siento, no! ¡Suscríbete a todos los ataos! ¡Eso tiene que ser una gran requisita! ¡Y con tu distancia, tu querido! ¿Por qué has decidido hacer algo? ¿Puedes hacer algo un millón de cosas? ¡Puedes tener paciencia y mejorar! No es muy bueno. ¡Pero que es un Hope y el de algo más fácil es coaching! ¿Se pueden lograr hacer algo? ¡Ahora sí! ¡Puedes jugar online con gente! ¡Si, te estás recordando, dale! ¡Puedes aprender otro clases! ¡Tienes que ir en un juego con el otro juego! ¡No lo admito! ¡Me ofendo! ¡Les fue uno en Twitter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí te doy en la cara! ¡Aquí te doy en la cara! ¡He dicho que sí! ¡Si! ¡Aquí te doy en la cara! ¡Es como si me trajo el camino del mundo! ¡¿Dónde están mis caballeros blancos?! Imagínate el primero que se pasó esto sin ayuda. ¡Gracias, gracias! ¡Así no puedes proteger la cabeza dešk! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Aquí te doy en el canal! ¡Y tú que eres el único del mundo! ¡Aquí te doy en la cara! ¡Aquí te doy en la cara! ¡Es una cara que te doy en la cara y te doy en la cara! ¡Tú eres de ayuda! ¡Te doy en la cara y te doy en la cara! Si te rindas, pues se acabó. No valen no sé qué. Si te rindas, pues se acabó. No valen no sé qué. Un puto francés. Me dejo ayudar por un francés. Si te rindas, pues se acabó. No valen excusas. No hay que reventirse jamás. Francia. Un puto francés de mierda. Si es un francés, no quiero su ayuda. Prefiero hacerlo yo solo. Apenas que me dejo una vez que tú no puedes hacer dinero. No te lo pierdas. No te lo esperes. No te lo esperas. No te lo esperas. No te lo esperas. No. No te lo esperas. No te lo esperas. Si te afe. No te vayas. Vuelvo. ¿Se acabó. Se ha llegado. Todo el mundo. Y si un francés me ha ayudado, seré yo tan virgin de no ayudar a un francés cuando he sido ayudado por un francés. Seré yo tan virgin de no sacrificar mi partida para ayudar a los franceses que estén intentando pasarse el juego. Pues no, seré tremendo Chad y sacrificaré mi partida porque los franceses puedan llegar al final de este juego. Porque ese es el mensaje de este final. Si, se me ha quedado una de ellas, se me ha quedado demasiado bien. Si, si, la verdad es que no me ha quedado más un francés antes de conseguir el promocionismo. Si, oye, es que no. Si, no, detrás de esto que se ha dejado mucho. Es que, el nombre de las personas es que tenés la buena idea de que el romano no se deja tu coger. Si, al final de este momento no hay duda, no será que sea el mensaje de los franceses. No se vea que el futuro... ¿No jodiste? ¿No puedes hacer eso? ¡¿Pero no te pasa nada! ¡No te has dejado nada! ¡Ayuda! ¡Segu... ¡Adiós! ¡No te has dado nada! ¡Adiós, adiós, 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 adiós... ¡¿Estás muyoksantilas a ti, tú? ¡¿Las que tú te has dejado nada? ...Puedes pasarte este juego, o si no pelas, o si no pelas, estoy en deuda, estoy en deuda, estoy en deuda con un francés, gracias a él voy a poder pasarme este juego de nuevo, o si no, es puto imposible, he visto, por esto, por esto, no tiene sentido hacer un anime de Inautomata, por este final, aparte de muchas otras cosas, de momento es en un juego que rompen con la cuarta fase, ¡No es este juego de juego! No es por esto que no es ciego, pero antes de que no... ¡Había de la vida! El juego de la vida es un juego, de juego, no es pago en la nación que la vida es un juego, de juego, no es ciego, no es tan duro, este juego es un juego, pero no lo hará. ¡Es por eso que yo... es un juego que me preocupa que no lo hará. ¡Y amor! ¡No que lo harame esto durante mucho tiempo! ¡No, aunque sea la duda de tu juego, no es tu juego! ¿Qué puedan verificar si queréis decreasing esta bata? Quédense con que te nostalgia y siga perdiendo sucede. ¿Sabes? Estarías para siempre un pedazo de ti dentro del juego. Para toda la eternidad. Siempre dentro de la red de este juego. ¿Sabes? Josuke Saito. Todo un cabo, ¿eh? Josuke Saito. Sé que tiene poder el cabrón. ¡Nueve S! ¡Pero yo te lo dato de nueve S! ¡Ja, ja! Es igual que el tema del arca, tío. ¡Lo logramos! Todo lo que vive es diseñado para acabar. Ellos están perpétualmente confiados en una espiral de vida y muerte. Sin embargo, la vida es todo sobre la lucha dentro de este ciclo. Eso es lo que creemos. Pod 153 to Pod 042, ¿cómo se va? Estoy embarazada. ¿Por qué es eso? Estoy lanzado un ataque de suicidio, y todavía estoy, todavía vivo. Tengo que parecer muy malo. No se sienta malo. No se sienta malo. Estamos vivos, después de todo. Y estar vivos es casi un constante constante de embarazamiento. No se sienta malo. No se sienta malo. No se sienta malo. Pero no se sienta malo. No se sienta malo. Es increíble. Es un poco como las máquinas. Pod 153 para el jugador. Por favor responda a esta pregunta. ¿Tienes jugador, jugador? ¿Tienes algo que quieras decir a otros jugadores que sufren porque no pueden terminar cerca de la Automata? No tengo que borrar la partida porque tengo que hacer todas las secundarias. ¿Vale? Pero ahora luego volveremos a ver cómo fue. ¿Cómo lo puse en mi serie original? ¿Entendido? Volvamos al escenario. Es increíble. Es un poco como las máquinas pero sin saber realmente de si lo que hacen va a tener éxito o va a fallar. Y curioso que tengan toda la memoria. Que vayan a recuperar toda la memoria. Y lo vayan a volver a intentar. Vayan a resucitarles. Vayan a recuperar todos los cuerpos. Vayan a recuperar los cuerpos y repartir los cuerpos. No, 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 no... En el Replicant 1.22 vuelve. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.